Obra por comer, cada vez que vas al supermercado o al almacén. Mario Meoni, precandidato a senador provincial por la provincia de Buenos Aires. Lista 501. Un país. La información que pasa por ECO está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires. Hola, soy Toti Flores. ¿Cómo no sentir esperanza, si juntos estamos haciendo lo que no se hizo en 25 años? Por eso es importante que nuestro equipo crezca. Sumando a Toti, que viene a sumar su sensibilidad y su pasión por hacer. Para que cada vez más personas salgan adelante con un trabajo digno. En equipo, lo estamos haciendo posible. Toti Flores, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires. Cambiando juntos. Lista 508. Conectate con nosotros. Facebook.com.ar ECOMEDIOS 1220. 151 años. Cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real para que los... Buen día, Grupo. ...nunca terminen. WhatsApp por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Más dos números gratis. Uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos. Personal. Internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar. Tinaris. Productos y servicios para la industria energética mundial. Invirtiendo en el desarrollo de la Argentina. Su industria y su gente. Cuando elegís un FIAT, también elegís ayudar. Porque con la compra de tu cero kilómetro, estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan. Un FIAT. Una ayuda. En Banco Macro, queremos estar con vos. Proyectemos, construyamos y progresemos juntos. Macro. Tu banco cerca. Siempre. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil. Vida para nuestra tierra. ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas. Las 24 horas, los 365 días del año. Acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5217-4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web. www.consulmed.com.ar Consulmed. Más de 30 años generando sonrisas. Si tenés fiebre, dolor de garganta, de cabeza o malestar general, no te automediques y consultá a un médico. Cuidémonos de la gripe. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra salud. Mejor salud pública, más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Sumate a Baco Club, club privado de vinos, y comienza a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo. Vinos escondidos, partidas limitadas, creativas y didácticas degustaciones de vinos y mucho más. Vinos exclusivos para momentos únicos. www.bacoclub.com.ar Llegas a tu casa y tu nena tiene puestos tus zapatos nuevos que ni siquiera estrenaste. Te acordás que de chica haces lo mismo. Y eso te saca una sonrisa enorme. Estar bien es lo primero. Galeno. SS Salud, órgano de control 0800-222-Salud, web cssalud.gov.ar La educación es el eje principal de las acciones de Responsabilidad Social Corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. Tecnoacero, soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Banco Vax, el banco líder en el mercado de capitales. Hoy Arcor cumple 65 años. Por eso celebramos que pensar en grande es posible. Que algo nacido en Córdoba haya llegado a todo el mundo. Que miles de personas elijan trabajar y crecer junto a nosotros. Que de una golosina empiece una historia para toda la vida. Celebramos que juntarnos nos hizo crecer. Pasión por lo que hacemos. Ese es nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 17 años de compromiso. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Ciudad de los Pymes es el nuevo crédito del ciudad pensado para que tu empresa crezca rápido y fácil en tres simples pasos. Solicita la precalificación. Remití la información. Y ya estás preaprobado con un financiamiento de hasta 3 millones de pesos. Aprovechalo hoy mismo. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Válido para cartera comercial, empresas Pymes según clasificación vigente del banco. Distribución de las líneas de financiamiento a criterio del banco sujeto a clasificación crediticia por parte del Banco Ciudad. Guardia, guardia. Que me está en cara al operador de polémica en el business, por favor. Se atragantó con el solomillo. Yo no sé qué pasó. Se puso juguetón. Prendía y apagaba, prendía y apagaba. Yo no sé. Hoy, de nuevo, polémica en el business. Por supuesto, en su rutina con Ricardo Matenet, que ha sido un hallazgo, teniendo a Ricardo, como colaborador, como polémico más. Veremos, veremos. Gustavo, no crees que viene lleno de temas y con una caja con unos solomillos de cabaña argentina realmente muy apetitoso. Yo todavía no me pude entrar, así que quiero que empiecen a hablar ellos cuanto antes mejor. Y, como dice la gente antigua de radio y quien les habla, Alejandro Maglione, que está acá lleno de temas. He traído material de todos los colores. Bueno, y entonces, larguemos porque son muchos temas que hay. ¿Crees que arranque yo? ¿Por qué no arranque yo? ¿Vos ibas a hablar algo? Estoy enojado. Un tema... Estoy polémico y estoy enojado. Hoy estás enojado. No, qué bueno porque yo también, no es mi mejor día. Es bueno estar todos un poquito calientes. Yo también, oponopono. Y vos estás con el oponopono. Bueno, está bien. Caramba. Dios mío, que nos salve. Te cuento qué. Cuente. Nuestro presidente nos da consejos de cómo comprar. Nos recomienda, habló el otro día y mencionó el tema de que, bueno, no sé si consejos, pero sí que deberíamos comprar mejor. Y la verdad que yo hace mucho tiempo vengo pensando y vengo mirando y vengo viendo muy poca acción porque te cuento que hay algo que se llama la compra pública, ¿no? Sí, sí. Y en este país, digamos, hemos venido haciendo algunas modificaciones y mejoras en la compra pública, obviamente vinculando a la compra pública solamente con lo que es la obra y contratación. Está claro que hemos venido comprando mal, que hay un montón de corrupción y hay un montón de temas que están dando vueltas y creo que en algún lugar este gobierno se ocupó de revisar contratos y revisar contrataciones y, bueno, ese aspecto lo está mirando. No digo si será bien, no digo si será muy bien o mal, pero sí que lo está mirando. Ahora, yo te cuento una cosa, mira, un montón de países, la verdad que los más avanzados, se dieron cuenta hace mucho tiempo que, así como la empresa privada, la eficiencia de la compra genera plata, genera valor, la compra pública también. Te voy a tirar un número. ¿Sabés qué porcentaje de un PBI de un país representa la compra pública? Tiren un número. El número es impresionante. Según un informe de la organización de la OSD, te dice que 12% aproximadamente, en promedio de los países miembros, representa la compra pública. 12% del PBI. Si estimás que el PBI de Argentina del 2016 fue 544 mil millones de dólares, estás hablando algo así como 54 mil millones de dólares de lo que sería la compra pública total. Engloba la compra pública, cuando hablas. Ese es el problema. Todo licitado, ¿no? En realidad, claro, engloba la compra nacional, provincial, municipal, y engloba, por supuesto, la compra de bienes de consumo y la compra de bienes capital, y también la inversión pública. Si me sumás todo eso, llegás a ese número. Claro, en Argentina, cuando hablamos de la rigidez del presupuesto, el gasto público, que el 80% del gasto público se estima en salarios, te queda que el número probablemente del gasto propiamente de compra no llegue a ese valor. Por eso yo me animaría a decir, si bien en Argentina no hay datos claros sobre eso, me animaría a decir que es menos que el 12%, pero probablemente mayor al 5%. Esa cifra es increíble. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué hacen los países serios? Los países serios hace mucho tiempo empezaron a trabajar sobre esto y han creado agencias nacionales de compra pública. ¿Qué hacen estas agencias? Y no tenés que ir muy lejos. ¿Te fuiste de compra a Chile? Bueno, ¿sabés qué tienen ellos? Se llama Chile Compra. ¿Te vas a Colombia? Tienen Colombia Compra. ¿Te vas a Argentina? Y hace poquito tenemos un portal que está intentando hacer eso, se llama Comprar. Comprar depende, creo, del Ministerio de Modernización, pero lamentablemente está como 20 años atrás. Y atrasa mucho. ¿Te digo por qué? Porque la verdad que la eficiencia de esto es hacer que todos los organismos participen de esto. Vos imagínate un gran portal donde todo lo que necesita el país o todo lo que necesitan todos esos organismos se publica y todos pueden acceder. ¿Y cuál es el beneficio de esto? Enorme. Primero, transparencia. Dejémonos de trabajar con la compra pública como es en Argentina, que si bien tenemos enorme nivel de corrupción, tenemos unos mecanismos que son del pasado. Yo te diría, hoy todo se sigue manejando por expediente. Un expediente para comprar algo demora meses. Un expediente, efectivamente, es un papel, es una carpeta de papel que circula y circula y circula y circula por un montón de gente que firma, que firma, que firma, con tal de no quedar pegada. Eso no asegura que no haya corrupción. Lo que asegura es que es una compra sumamente lenta. Pero te sigo con esto porque realmente cuando nuestro presidente dice que hay que comprar mejor, yo pienso. ¿Y qué está haciendo el gobierno argentino para que Argentina compre mejor y para que sea mucho más eficiente en su gasto? Otro aspecto que es interesantísimo es sacar esta comunidad de proveedores del Estado y transformar en una comunidad mucho más abierta a la cual puedan participar todos. Si vos querés vender el Estado, puedas. Si yo quiero vender el Estado, puedas. Y que no sea un tema de quién tiene accesos o quién tiene amigos o quién se asegura el cobro. Y por último, déjame que te diga un último factor más que es lo que está cambiando. Es que, o que lo que puede cambiar la compra pública, es que puede desarrollar la conciencia y si todo ese gasto fuera a compra responsable, que es lo último que está pasando en compras, donde las organizaciones empiezan a decir, bueno, con la plata que compramos, ¿qué más podemos hacer por el país y por el medio ambiente? ¿Podemos favorecer a proveedores que puedan ayudar al medio ambiente? ¿Podemos favorecer a proveedores que ayuden al desarrollo de una economía regional? ¿Podemos favorecer a proveedores del norte, del sur o del oeste del país? Todo ese tipo de cosas, te digo, realmente son las cosas que Argentina hoy podría estar haciendo. Yo los invito a que miren y googleen y van a ver que este mundo de la compra pública en el mundo tiene un avance que nosotros ni siquiera hoy estamos hablando. Yo creo que lo que vos decís es correcto. Yo en distintas oportunidades de mi vida y por distintas circunstancias, tuve que tener contratos, por ejemplo, cuando estábamos en la fundación y día PYME, teníamos contratos con la Secretaría de la CEPYME o lo que fuera, porque hacíamos distintas actividades para ellos en algún momento. Entonces, estoy en conocimiento de cómo es el tema de venderle servicios al Estado. Uno de los dramas de los servicios al Estado es que los muchachos te piden cotización en septiembre, te adjudican en marzo y te pagan en agosto del año siguiente. Entonces, en un año... Por suerte no hay inflación. Por suerte no hay inflación. Entonces, en un año, lo que vos cotizaste, lo que vos le vas a pagar al proveedor, te dice, no, yo nunca más te vendo, hermano. O, lo que sí sucede es que le ponen de entrada 50% para cubrirse con la inflación. Le ponemos 50% y entonces sale 100%, pongamos 50%. Por eso que el expediente dura 6 meses ahí adentro, porque si funciona con el expediente... Yo te puedo dar un ejemplo. Estuve hace tiempo haciendo un trabajo en una municipalidad en el interior del país. Y yo te aseguro que era como estar... Yo me sentía como que estaba en 1910, 1920. Es absolutamente todo manual. No existe el Internet. No se cree en el Internet porque no es suficiente prueba para ellos. Todo tiene que estar absolutamente firmado. Y, por supuesto, un esquema que favorece a 4 o 5 amigos. Los que están ahí, los que conocen las reglas, los que conocen... Y los que, en definitiva, saben cuándo va a salir el pago. El negocio de venderle al Estado, y sobre todo en estos casos, es financiero. Es quién tiene espaldas para aguantar cuando salga el presupuesto, cuando se apruebe la firme y que salga. Y cuánto hay que ponerle al precio original para saber cuánto llegás a ese valor o cómo salís hecho con esa venta. Y después hay otro tema que es, si yo pongo a mi esposa a que haga de contralor de mis gastos, las probabilidades de que se descubra algún pufo fue lo que le pasó al pobre debido, que se vino a sorprender ahora que parece que todo el mundo debajo de él esté roendo. Él no se entero claro, pero estaba su esposa controlando lo que pasaba. Y entonces, que no se enoje con sus subalternos, que se enoje directamente, que vaya a su lecho nupcial y diga, muchachos, algo salió mal. Pero imaginate vos si en este mismo portal, como en otros países, se publicara cuánto se paga una virome o una resma en todo el país. Y ahí sí se acabó, ¿viste? Porque verías, como en todas las provincias ves un estándar, entonces dirías, bueno, ¿qué está pasando acá? O ¿por qué este sobreprecio? Claramente la transparencia está y las herramientas están. Es solo cuestión de seguir el camino a otros países si queremos ser serios. No, sí, yo siempre solemos decir los polémicos que en el fondo está todo escrito. Salir a ver un poco como hicieron los otros, si viene, ¿no? Pero, Gustavo, ¿qué tema tenés, Gustavo, hoy para lanzar? Yo vine a traer a la mesa experiencias propias que estoy viviendo ya ahora. Como emprendedor, emprendedor de nuevas propuestas dentro de cabaña y emprendedor también en lo personal, en donde uno a veces dentro de las grandes empresas tiene varios sectores que le dan apoyo, legales, contaduría, compras, que uno cuando empieza a emprender, como la empresa unipersonal o la empresa familiar, empieza a darse cuenta de todas esas estructuras que el gran corpo uno tenía, que hacían el trabajo por uno, y cuando la tenés que enfrentar te empiezas a dar cuenta que, apá, che, antes de firmar este contratito, este párrafo, ¿qué quiere decir? ¿Qué incidencia podría tener a futuro? No, dejá, que está todo bien. Vos sos amigo de tal, yo soy amigo de tal. ¿Para qué qué es? ¿Para qué? No, dale, vos ponés el gancho y avanzamos. Lo importante es emprender. Y ahí te mandás la gran cagadón. Quizás la cosa empieza, yo creo que la concurrencia de profesionales, cada uno de su tipo, que no tienen que ser caros, tampoco lo que hay que evitar es vamos a poner el novio y la nena que se acaba de recibir de contador, pero ejerció la profesión, no, no, está ahora justamente con nosotros, uno sale de la universidad todavía despreparado, lo sabemos cualquiera de nosotros, siempre lo sabemos cualquiera de nosotros, es decir, si los médicos no pasaran por su largo periodo después de recibirse, en vez de médicos serían, como alguien dijo alguna vez, asesinos, porque no salí de los libros listos para... Por algo la residencia, ¿no? Por eso la residencia es una enorme virtud que no solemos tenerla ni los abogados ni los contadores, pero la tenemos en los estudios donde empezamos a trabajar, porque ahí sí, a ver el pibe que vaya mañana a la audiencia de la primera mañana, acompáñalo vos, y vos vas y estás viendo cómo se maneja una audiencia, si el abogado de la contraparte te quiere corromper, si tenés que aceptarlo, no, todos esos detalles son tan importantes, ¿no? Pero una de esas experiencias es simplemente ceder los derechos de autor a una editorial para que comerse, hice un libro que acabo de terminar de escribir. Ay, qué bien. Y gracias a un gran amigo en esta mesa, que me ha asesorado... Bien, Ricardo. No, 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 no. Ah, ¿no fuiste vos? No, no, me parece que es la otra parte del triángulo. Ah, 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 ah. Me ha asesorado y a reescribir varias párrafos de este contrato en donde iba a ceder los derechos de autor, que justamente la editorial también lo ha tomado de muy buena humor y gana revisar el contrato que nos va a comprometer durante dos años a comercializar una obra que me llevó unos cuantos años escribir. Sí, yo tengo el gusto de haber leído la obra de Gustavo y parece que, no sé qué era, una página por mes, ¿fue más promedio o no? Sí, 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 la empecé a escribir en el año 2008 y la terminá de escribir ahora, 2016, 2017. Yo quiero un anticipo, me está generando mucha curiosidad esto. El anticipo es difícil porque descubre el interior de Nogués, entonces no sé si es tema de polémica, Nogués abre su corazón y cuenta experiencias que ha tenido de vida donde reflexiona sobre muchos aspectos profundos de la vida. Entreprener, digamos acá, vos arrancaste la charla hablando de entreprener y la necesidad de contar con apoyo cuando uno arranca y este debate que uno tiene, yo también soy entreprener, de alguna manera yo armé mi consultor hace 8 o 10 años y este debate de la poca plata que uno tiene cuando uno arranca, ¿dónde la pone? Y si justifica pagarle a uno o a otro o a otro o la tiene para la reserva para el próximo mes que no hay ventas. Entonces es un debate interesante de entreprener, sobre todo es las cosas fundacionales porque a veces se cometen errores, que se pagan mucho después, en un contrato, como decías, en cómo te integrás societariamente, si haces un tipo de sociedad, si haces otra, y a veces por ahorrar unos pesos, digamos, uno termina mal. Me parece muy bueno esto de que esta movida que está habiendo ahora, yo veo mucho desarrollo al entreprener, mucho apoyo al entreprener, no creo que sea la solución del país, pero sí creo que es la solución para aquel que quiere ser entreprener. Sí, lo que se nota también es que hay un cambio, se ven, por ejemplo, muchas pymes que se comunican que están cerrando, pero al mismo tiempo hay muchas pymes que están naciendo, o que salen de la microempresa con ese proyecto, a veces por ahí innovador de las nuevas tecnologías, que se convierten en pymes. Y ese salto de microempresa, se juntaron tres, cuatro amigos, se armaron un restaurante o un delivery vía una startup o lo que sea, y no cuentan con la firma de un convenio, de un contrato, de algo que les diga, sí, sí, hoy somos amigos, pero estamos armando una sociedad. Y el papel del contador, cuando arrancás ahí, que sos, monotributo, responsable cripto, y los saltos que das a medida que vas incrementando la facturación. Y definen tu rentabilidad, definen tus vacaciones, de una forma u otra, efectivamente definen muchas cosas. Y la definición de la participación de cada socio, quién hace qué, quién no hace aporta capital. Mira, yo normalmente actúo como tutor en la Asociación Cristiana de Gente de Empresas, de nuevos proyectos, que todos los años se hacen. Y tengo la suerte, para desgracia, que como los proyectos que yo tutorial, creo, termina siendo uno de los cinco ganadores, normalmente te dan un proyecto por tutor, y a mí me suelen invocar tres proyectos. Que siempre dije, no más, porque por supuesto, es un trabajo más que ad honorem, y donde de pronto, como debería ser siempre, la muchacha te exige, te exige reuniones a la mañana, de una hora, dos horas, mostrando papeles, viendo cosas, intentos, vos le tenés que volver a bajar línea, para dónde van, y llega un día que los cuatro amigos que juegan al básquet van a armar un negocio con lo que estábamos conversando. Entonces yo tengo una tablita de diez cosas que se las senté, o sea, yo me pensé, bueno, ahora, contéstense eso, porque es en torno a lo cual ustedes tienen que acordar. Que va desde quiénes son los socios que trabajan, quiénes son los socios que ponen capital, quiénes son los socios que cobran, quiénes son los que cobran sueldo, quiénes son los socios que cobran dividendos, si los hubiere, cómo entra un socio nuevo, cómo se va un socio viejo. Entra a trabajar mi novia. Cómo se hace para que entren o no a trabajar los parientes, porque a veces se establece que no hay que trabajar los parientes. Y, bueno, son diez puntos, cómo se manejan las vacaciones, cómo se manejan los horarios de trabajo, porque todo va maravilloso. Yo tengo a los amigos que ponen un restaurante hasta que llega el primer sábado. No, y yo tengo que llevar a mis chicos a hacer deportes, que dicen, sí, vos te vas a hacer deportes, pero yo tengo que llevar a mi mujer que hace no sé cuánto que le prometí que íbamos a ir a jugar juntos al gol. No, 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 pará. ¿Quién se ocupa del restaurante? ¿Quién se ocupa el domingo? Pues todo sí tiene una ilusión en torno al negocio gastronómico, que alguien tiene que recibir mercadería entre las seis y las siete de la mañana, alguien tiene que recibirla. Y es una figura clave, porque es la que dice, no, estos pomelos no van. Esta carne que me trajiste no va, quiero solo cabaña argentina. Yo qué sé, voy a decir lo que querés, pero pasa de esta manera, ¿no? Y entonces, cómo va a ser la destrucción del trabajo, las utilidades, la entrada y salida, la familia, todos esos temas que en el correr de un año, dos años, tres años, aparecen todos sobre la mesa. Como no se hablaron, lo que en aquel momento es serenidad, entusiasmo e ilusión, es aceptado, se negocia, se permite, uno es más... Permisivo. Permisivo. Es decir, vos querés decir que entre los chicos, a mí me parece perfecto entre los chicos, tienen que entrar. Cuando la norma, la lógica es, no, yo no me puedo perder el mejor ingeniero químico si estoy en una empresa que no necesita, porque es el hijo de uno de los socios, lo tengo que tomar. Pero tiene que entrar en cuanto es el mejor ingeniero químico que podemos pagar. No porque es el hijo de Pepe, que además es un tipo fenómeno, la mujer, son extraordinarios. Tiene que entrar el hijo de Pepe si sirve. Si no sirve, siempre hay una frase muy dura en la capacitación a PyME, es que es decirle, paguele a su yerno por hacer de padre y marido y no lo ponga de contador si no sirve. Porque pagás un sueldo para que atienda a la nena. Hay una gran frase, hay una gran frase que es la que entraña todos los grandes problemas que después se van desaznando los socios y por los cuales muchas de las sociedades en la Argentina de emprendedores PyME no sobreviven al año o dos años. Después vemos. Claro, claro, claro. No, Dale para adelante, después vemos. No, además hay un drama que es el concepto de capital de trabajo no está presente. o sea, vos te decís, si entran 10 lucas y somos 4, no podemos darnos 2 lucas cada una porque siempre hay una quinta, en este caso hay un socio más. ¿Cuánto queda reserva? ¿Cuánto se encarga? Un socio más que es la sociedad. Es decir, la sociedad también hay que pagarla, hay que generarle dividendos. dividendos. Entonces, la sociedad, ¿y para qué le pago, le doy a la sociedad, le formo un fondo? Y cuando viene la tormenta, cuando viene la tormenta, cuando hay que cambiar una máquina, veamos qué recurso, porque ella también tiene que tener plata, porque nosotros las 2 lucas 500 no las llevamos, no, aparecen más, se transforman en autos nuevos, vacaciones agradables, que no está mal. Pero lo que hay que decir es decir, no, de las 10 lucas, 2 van a ir a la sociedad y después 2 para cada uno de nosotros. Es difícil, pero es imprescindible. ¿Vos sabés que me hiciste acordar? Si querés, lo seguimos después, que también en IAE, en el proyecto de naves del IAE, también hice algo muy parecido y también es sponsorido durante un tiempo equipos así de cosas. Y me parece que es una buena actividad para nosotros, para ayudar a los demás. para el viejo empresario, sí, el viejo empresario que cambió todo, está todo fenómeno, pero hay que consultar a una especie... Y a mí me pasó, en el año 2008 o algo por el estilo, una sobrina mía que tiene 40 años, estaba el gerente general en una empresa de perfumería internacional, y me dijo, ¿puedo hablar con vos? ¿Qué es la indexación? Claro, ella había nacido con MENEM, el 1% anual, qué sé yo, vení, nena, sentate que te voy a hablar del 89 cuando hubo 197% de inflación mensual, pero, esto lo vamos a contar en el próximo bloque, porque el operador no está haciendo señal de que cortemos. vamos, vamos, nomás. Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos, estamos en vos. Espacio cedido a Frente Justicialista cumplir. Cumplir con tu gente. Cumplir con la ley. Cumplir con la palabra. Cumplir con tu país. Randazo. Va a cumplir porque cumplió. Cumplir el valor de una palabra. Lista 509 Frente Justicialista cumplir letra R precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Eduardo Balibuca. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Espacio cedido a Izquierda al Frente por el Socialismo Buenos Aires. Proponemos prohibir el trabajo precario. Jornada de seis horas para trabajar todos y estudiar y 25 mil pesos de salario. Las corporaciones tienen con qué. Y si alguna pyme no puede, el Estado apoya. Magalí Calderón, diputada provincial. Izquierda al Frente por el Socialismo. Lista 504 Buenos Aires. Podés vernos en vivo en ECOHD.com.ar ECOHD.com.ar Espacio cedido a Patria Grande. Distrito Provincia de Buenos Aires. Vamos a crear la Argentina del siglo XXI. Manuel Bertoldi, Maiza Vascuas, precandidatos a diputados nacionales por Buenos Aires. Patria Grande, línea vamos. Lista A301. Conectate con nosotros. Contestador 5 254 23 53 Estamos graciosos en Polémica en el Business. Qué cosa atroz, qué cosa tremenda con Gustavo Nogué, con Don Ricardo. ¿Cómo decía el pintor en el teatro? Que se pinte la... No, no. Lo que pasa es que era un estudio de mercado que además yo como siempre digo, chicos, a veces el estudio de mercado, voy a instalar un boliche, una hamburguesería, lo que tengo que ir es a 4 o 5 inmobiliarias del barrio, si las hubiera, y preguntarle, ¿saben si alguien compró, alquiló o algo para poner una marca de arcos dorados o alguna de las importantes kings que hay por ahí? ¿Es así la historia? Porque a un amigo mío concretamente le pasó y puso un local en Ayacucho a media cuadra de Santa Fe. Estaba de fabuloso, le digo, ¿vos averiguaste qué pasa en dos manzanas a la redonda tuya? ¿Cuál es la movida? Entonces, mirá lo que le pasó, estoy hablando de un tiempo muy antiguo, 40 años atrás, si se quiere, 35 años atrás. No, la idea que, no, pues ya está, no, yo ya caminé del barrio, no, no, fuiste inmobiliarias a preguntar si alguien, no, pues no, pues yo, pues no, ni una palabra más. A los 4 meses de abrir, saliendo por Ayacucho, en la mano de Ayacucho, hacia Santa Fe, a la derecha, a media cuadra, los arcos dorados, y a media cuadra, a la izquierda, Fat Drunkers, que si acuerdan, no duró demasiado, pero existió, y sí comía muy rico. Lástima que te decían, Alejandro, la hamburguesa. Sí, ah, mirá que me muere, te decía, sí, pero ustedes a veces hablan de cosas que no tienen edad para hablar, me sorprenden un poco, pero, vos estabas diciendo algo, Ricardo. No, me hiciste pensar en esta película, no sé si la vieron la película de McDonald's o la película de Ray Kroc, hay una película en Netflix que se llama Hambre de Poder, creo que se llama, y es sumamente interesante, la verdad que en algún momento me gustaría comentarlo un poco más. De él. Porque la verdad que la figura del, de acuerdo a como lo ponen en la película, es un tipo bastante polémico, bastante, bastante polémico, y es muy interesante la idea porque lo que te deja claramente entender el film es que el concepto de comida rápida no es de él, no es de Ray Kroc, sino de los dos hermanos McDonald's que lo inventan, ¿no? Y cómo lo inventan con esta idea de hacer, lugares donde no hubiera, antes había los drive-in donde la gente iba con el auto y venía la moza y le entregaba la comida en el costeito con la bandeja. Cierto, conectaban la bandeja en la ventana. Y entonces ahí lo que dicen es que bueno, y uno podía chapar tranquilo. Claro, bueno, lo que terminaba pasando era que la moza siempre se olvidaba y llegaba tarde la comida fría y que aparentemente los transeúntes le pesciscaban el traste a la moza y se venía olvidando las cosas, así decía. Así decía, así dice el film, ¿no? Yo estoy solamente relatando el film y lo interesante es que estos dos hermanos hacen todo un concepto de un ballet, de cómo hacer la comida rápida y con un menú muy simplificado. En el fondo, inicialmente, vos sabés que el menú de esta cadena era solamente hamburguesas, gaseosas, dos tipos, tres tipos gaseosas y malteadas. y eso era todo, ¿no? La velocidad era producto de un menú muy simplificado y de no tener cubiertos y no tener solamente servilletas en la mano. Bueno, se mantiene... El concepto se mantiene mal. Sí, sí, es muy interesante. Así que la recomiendo para aquellos que estén interesados en el concepto y en el negocio tuyo, particularmente tuyo, que es de la alimentación rápida. La voy a leer. Yo estoy en este momento, le vamos a pasar un aviso a Netflix, estoy recomendando una serie interesantísima para mí que se llama Merli. Merli. Merli es el nombre de cabecera de un profesor de filosofía que debe rondar los 50, 55 años con un hijo que estudia en una escuela pública de la que él termina siendo profesor que ronda los 17 años, 16, 17 años. Y hay toda una problemática en esa clase y de él con los restos de los profesores porque por supuesto él ve la vida tipo como si fuera Gustavo Nogués, la ve de otra manera. Es catalán, ¿no? Creo que es catalán o algo así. Es catalán a 100%. Se habla todo en catalán que tanto que de pronto dejo de leer la traducción y me pongo a escucharlo para ver si pesco. Y si vos hablás francés, medio como pescás como es la cosa porque hay una pincelada francesa completamente transformada, no hay palabras francesas concretas, pero tienen ciertos parecidos que si te pones atento a alguna cosa en que se hablan rápido es imposible. Pero lo interesante es toda la problemática de él con los otros profesores, de él con su propio hijo, de él con su madre y donde los capítulos tienen nombre de filósofos o corrientes de filosofía porque siempre empieza el capítulo parado en la clase y dice hoy vamos a hablar de los sofistas y empieza a hablar de los sofistas y la historia deriva para la chica que creía que estaba embarazada y hay toda una historia y los padres la echan de la casa y Merli va a hablar con los padres. Es muy interesante, yo la recomiendo. Sí, oí hablar de ella y creo que mis hijos la vieron y me la recomendaron. Es muy interesante, es muy interesante porque realmente en una forma muy amable, realmente muy amable, se habla de temas profundos, es decir, muchachos, en esto no hay broma, se habla, joder, vamos a hablar en serio, ¿no? Y a mí me tiene loco, el otro día me desvelé tres de la mañana, yo si me desvelo me voy a leer, entonces agarro un libro que estoy leyendo, el que esté leyendo. Doy fe que lo lee muy rápidamente y profundamente. Muy bien. Yo hice para la facultad un curso de lectura veloz y uno cree que es broma, que patrocinó a Claudio Estefano, yo creo que durante dos décadas por lo menos, en el programa que él tenía en América, sí, tenía un señor que hace, el de Ilven, y entonces, medio que un día hice un acuerdo, siendo yo presidente de los estudiantes de Derecho en la universidad, un acuerdo para que nos dieran a todos un curso de lectura veloz a un precio más razonable que el que cobraban a un señor que entraba y tocaba el timbre. Y la verdad que a mí me sirvió por el resto de mi vida, es decir, si yo tengo que leer rápido el texto, el curso de lectura en dos anda fabuloso. Después, si yo quiero estar, porque para escribir también tenés que leer, entonces tenés que recordar y conocer palabras, textos, palabras, frases, giros de escritura que te ayudan a enriquecer tu forma de escribir. En ese caso, la lectura veloz no se aplica porque yo no quiero aprender un concepto sino ver cómo lo explican en sus palabras la persona que escribió el texto. Pero vale la pena. Estamos con libros, ¿yo te puedo recomendar un libro? Pero te ruego que lo hagas porque tengo para leer nada más que 60. Estoy fascinado, un amigo inglés me pasó un libro y me dijo, mira Ricardo, este libro me ha transformado la forma de pensar. No, 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 ha sido muy interesante como libro para mí. Yo también lo quiero. ¿Sabés cómo se llama el libro? Se llama Sapiens. Sapiens y es de un israelí que se llama Harari, Harari se escribe con H, lo podés buscar en estas librerías de internet, ¿no? Y ahí creo que está la versión en español allá acá. Y él es un historiador que estudió en Oxford y ahora está en la Universidad de Tel Aviv. y te presenta la historia del hombre en unas 600 hojas, pero la verdad que se vuelan esas hojas, cada capítulo es impresionante, cada capítulo es sapiens. Lo recomiendo y el último capítulo, tiene dos, el último capítulo para que te des, él empieza con Neandertal y termina diciendo cómo el hombre, cómo la humanidad o el Homo Sapiens se va a transformar en lo que queda o en lo que tiene para adelante, ¿no? Digamos, a partir de ahora como el hombre deja en los últimos años deja lo que sería la selección natural darwiniana porque ya el hombre puede modificar el ADN y puede hacer mutaciones genéticas y modificaciones genéticas y a partir de ahí qué es lo que viene y el hombre que viene en el futuro. Diciendo que el hombre del pasado o el hombre presente estaba sujeto a estas leyes darwinianas de selección natural. Pero es sumamente interesante el capítulo anterior habla de la felicidad, tiene un capítulo donde describe y te da dos pautas muy muy claras de lo que es los estudios de la felicidad y te aseguro te dejan pensando. Cada capítulo es un capítulo, es una noche, ha sido una noche para mí, una noche de pensar y lo recomiendo enteramente. ¿Te acuerdas que está el libro del sueco que le cuenta a la chica, le enseña filosofía contándole una historia? Yo no me acuerdo ahora cómo se llama, fue hace 20, 25 años, famosísimo. Algo de Sofía creo que se llamaba. Sí, el libro de Sofía, algo por ahí iba. Pero lo apasionante fue que vos lo leías y como querías acordar estabas impregnándote de filosofía que siempre luce como un tema arduo, difícil de encarar. Che, me dejan que les cuente algo como ustedes me... Te llevamos por otros lados. En verdad, yo quiero hablar de las cosas que importan. Bueno, que es una de las últimas enormes estafas con vinos que se han hecho en Europa. Eso me interesa. normalmente es algo la gente sobre todo ya sea del medio pelo o del dinero repentino hoy tiende a tener como uno de sus pilares para mostrarse ante la sociedad que los rodea impresionadas señoritas que no son las madres de sus hijos y demás el demostrar que ellos saben de vino. Alguna vez creo que en este micrófono conté que en un restaurante había... un amigo mío me contó que había un señor que iba con distintas señoritas era medio picaflor y él tenía como un gesto de pronto probar un vino y decir este vino está horrible y lo devolvía. Pero había ido previamente y había pagado la dos botellas de vino la que devolvía y la que tomaban efectivamente. Entonces, claro, pero para qué era para que la tipa dijera mirá, este es mi hombre el tipo le dijo este vino es una vergüenza y lo devolvió y no le dijeron ningún. Es un macho alfa. Es un macho alfa y además se sabe de vino que es una forma culta de mostrarse, ¿no? Si bien los somelíes no son gente muy refinada, en general sabe... Sí, sí, es así. A pesar de que hoy el presidente de la Asociación Mundial de Somelería es un argentino que se llama Andrés Rosberg a quien felicito y va a estar si Dios quiere el martes en la isla de los Ibaritas como corresponde. Pero la verdad que es un tipo que peleó el mundial de somelíes para Argentina el año pasado contra Francia y la ganó y ahora de vuelta va él solito con su mochila contra el candidato de Francia de nuevo y las reuniones se hacen en Bordeaux. o sea la Asociación Internacional de Somelíes se reúne en Bordeaux y es ahí donde él le da un avión. Evento de importancia internacional que fue comunicado en todos los diarios y revistas especializadas del tema, ¿no? Yo no lo escuché por ningún lado. Quiero robar se llevan los cigarros nos están desvarejando en nuestras narices nos empiezan a desvestir todavía no nos fusilaron el operador no nos saca bueno, el tema es así el tema es que siempre en este caso casualmente fue un señor que es el principal operador de bonos en el mercado de Wall Street que se llama Jeffrey Gunnlach o Gunnlach como lo quieran pronunciar en alemano en inglés Gunnlach y Don Jeffrey resulta que se compró unas botellachas de vino a un supuesto Marchand de Van de excelente renombre en Francia y la firma que se lo vendió Marchand funciona con el nombre de Soutirage que es un nombre también que tiene que ver con el vino muy interesante bueno, magnífico bla, bla cuando el tipo va a revisar cómo era la historia descubre que los vinos que le había comprado que casualmente eran por ejemplo un Chateau Latour de 1928 un Chateau Cheval Blanc de 1947 una Magnum de Petrus 1961 en la venta que había hecho él estimó el daño que le había patinado le habían vendido vino pángaro y se habían quedado con un millón de dólares de él así que demandó y le ganó la demanda a Soutirage por un millón de dólares porque esto es algo a lo que hay que estar atento sobre todo no es un mensaje dirigido a esta mesa que hay gente fina y prestigiosa el mensaje está dirigido a los nuevos ricos y medio pelo ojo gordo te ganaste la lotería te sobran 500 mil dólares van a aparecer los vendedores de vino que te van a decir yo tengo un vino de 1928 y hubo un celebridísimo estafador que se llamaba Rodenstock se hacía después se enteraron que no era el nombre de él que Rodenstock hizo un gran verso en torno a los vinos que le hacía gustar en cartas que costaban entre 20 y 30 mil dólares por persona caramba porque él servía y un día sirvió para infortunio de él una vertical de Petrus que era 1926 1927 1929 entonces estaba presente en la sala uno de los miembros de la familia que maneja al día de hoy la bodega Petrus porque no pasó a ningún fondo de una familia que se llama Millieu el señor Millieu dijo quisiera ver los corchos de estas botellas y hubo zozobra hubo que sí que no el inglés que digamos en ese momento este auspiciaba estas cartas con el señor Rodenstock que se llama Michael Broadman importantísimo sommelier inglés pero importantísimo renombrado fue el primero a decir de ninguna manera eso es como sospechar de que es lo que nosotros estamos ofreciendo sí dijo yo sospecho y con qué fundamento usted sospecha dijo muy sencillo estos vinos son estupendos y en mi bodega antes de la segunda guerra mundial se servía mierda no logramos hacer un buen vino a partir de 1947 cambiamos toda la forma de elaboración entonces los vinos que ustedes pueden tomar más antiguos que tengan una destacada calidad son de 1957 entre el 55 y el 60 para acá estos vinos son un fiasco fiasco en la medida que a lo mejor eran de 20 años de antigüedad pero no de 50 y ahí la famosa frase argentina me quiero ir no no ahí se armó no no se armó toda una tonga de amironga termina interviniendo él vivía en Austria Rodenstock termina interviniendo en la justicia de Austria termina yendo a la casa del tipo que el tipo alquilaba y descubren que se había ido apuradamente y que en el sótano había quedado una cantidad de botellas que él había esmerilado para que tuvieran aspectos de viejas etiquetas también que se veía que eran nuevas pero que habían tenido un tratamiento para que aparecieran como el tipo falsificaba el vino sin descaro pero 60 70 personajes mundiales del vino se comieron como dicen los brasileños el peixe podre el pescado podrido sin poder decir una palabra y en su genética en su genealogía no había ningún argentino no 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 mira cuando habla de las compras cuando habla de las compras vamos a hacerle justicia había un célebre un célebre príncipe que era el príncipe de Holanda el marido de la reina Juliana que este era el príncipe Bernardo cuando vino la tonga de la mironga de la de la Lockheed si se acuerdan ustedes por las compras este era un Odebrecht de la aviación el que aparecía comprando para Holanda representando a la Lockheed fue este el príncipe Bernardo no eso no te equivoques ah bueno eso no te equivoques mira cuando vos todavía te preguntás que la guerra de Irak la hicieron no solo por las torres gemelas sino porque el vicepresidente de entonces de Norteamérica era el 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 representante afamada empresa petrolera que se quedó con todos los contratos para seguir para adelante viste y eso si hablas tenés riesgo yo tengo ahora tenemos ir hacia mi moto porque de repente tenés un accidente entonces es complicado el tema los que tienen vino apuren porque está el productor apurando el tema pero que interesante como genera un espacio para el para el para el para el para la la defraudación que haya gente que pueda tomar algo que no sabe apreciar entonces como no no tiene ni idea de lo que está tomando bueno pero el medio pelo el medio pelo consiste hacer como que ah si no pertenece a status quo hago como que yo soy un señor que sé de vino no tenés que saber de vino después están los que en serio si hacen cursos que encima hoy en la Argentina hay muy buenos para ir aprendiendo porque hay muchos que no distinguen a ojos cerrados vinos blancos de tinto si vos si vos le tapas los ojos a alguien es decir yo conté hace poco en Facebook la anécdota de una cata donde había cuatro videntes y dos no videntes eran seis catadores y sirvieron un vino blanco de entrada y en segundo término el mismo vino blanco a temperatura ambiente y con un colorante permitido y los cuatro videntes empezaron a hablar de qué maravilla mirá cómo se sienten los taninos decían mirá qué bien está este vino hasta que yo que estaba parado detrás de las personas estas que no veían veo que uno se le acerca al otro y le dice tonto digamos que le dijo dijo otra cosa tontudo le dijo tontudo este este es el mismo vino que tomamos antes y él dice sí tontudo lo que pasa que no lo podemos decir nos van a trompear estos porque seguían hablando que miren el color rubí porque los tipos hablan de un vino tinto entonces paren un poco esto que acaban de decir díganlo en voz alta no 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 díganlo en voz alta al mejor ejemplo Claudio de Estefano acá ¿eh? al mejor ejemplo Claudio de Estefano que dice decí eso que estaba diciendo en el corte si de Estefano te dice decí el nombre del vino o decí el nombre de los catadores ¿no? ¿qué descanso no tenés Estefano? en serio pero se lo extraña claro que lo extrañás pero es como un descanso porque ese punzar esa cosa horrible te dice de repente ¿quién fue el que estaba? ¿quién era? ¿quién era el que firmó el cheque? no 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 para era mi cuñado que decí el nombre no decí decí ¿quién era el nombre? habrá vuelto descansado ya lo tendremos bueno está descansado está el viaje de la semana que viene que seguramente será París Papete Bora Bora si el que rema es el pobre Martín este es su hijo y me dice que mantiene todos los platitos en el aire mientras el viaje en el año 2005 digamos las cosas como son basta de hipocresía en el año 2005 inauguré el primer curso de gastronomía porcina en el Instituto Argentino de Gastronomía ¿por? perdón primer curso de gastronomía porcina en el Instituto Argentino de Gastronomía le mando un saludo a los muchachos del IAC nos han ayudado muchísimo en hacer no gratis no gratis no son unos héroes este vamos un canje fue totalmente por canje de productos que le servían para el guía que enseñó a cocinar durante ocho meses no no sé no sé las experiencias que tenía nos fueron muy favorables yo lo quiero mucho pero bueno y lo que hacíamos eran degustaciones de los productos que se iban cocinando a la vista de todos los asistentes al curso que eran entre amas de casa y chef que nosotros hacíamos participar y hacíamos maridaje con distintos varietales pero sin decir de qué bodega era y qué varietal era era todo enfundado y eso nos ayudaba la asociación de Somer y Arte Argentina este y hubo cada cada hierro bueno hubo cada pifie por un lado las amas de casa decían exactamente de qué varietal él y los chefs no tanto y por otro lado lo que los chefs recomendaban o los sommeliers invitados recomendaban como el mejor maridaje las amas de casa decían no 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 el mejor maridaje para este plato para este corte para esta salsa es este y no había vuelta atrás hay que tener en claro que en promedio nuestros cocineros porque chefs hay pocos no hay más de 5 a pesar de cocineros hay 30.000 o 40.000 hay mira Ricardo abre con mira si si yo entiendo de compras pero no de lo tuyo vos vas a España no existen chefs son todos cocineros y ellos dicen es un milagro tú cruzas el Atlántico y cuando llegas a Buenos Aires pasas a hacer chefs el drama es cuando vuelves y tienes que pensar que te vuelve a tocar ser cocinero de nuevo esto es esto es bravo igual al final del día quien gana más euros no a ver quien gana más euros mira malo cocinero de pronto el gato duvás te decía cocinero claro y no le ni soñando que le quieran hacer mal es indistinto muy bien hubo un excelente artículo en The Telegraph esta semana para el próximo polémica pues ya se nos termina ¿cuál es la diferencia entre el cocinero y Jeff? enorme vos te recibís de licenciado de administración y no de gerente general en cualquier escuela de negocios el licenciado de administración es un cocinero el gerente general es un señor que hizo carrera los Jeff tienen una carrera que buena analogía gracias bueno nos despiden don Ricardo Matenet don Gustavo nos despiden don Alejandro Maglione muchas gracias si usted tiene que nombrarme porque si no por supuesto son de vuelta no saben si es Claudio Eterno o Alejandro Maglione no dejen de escucharnos el jueves que viene a las 19 pero cuidado que el lunes también a las 19 horas por esta misma onda y en este mismo lugar vienen los polémicos lunáticos aburridos hablan de política de economía que estamos verdes que no estamos verdes gracias señor operador por su jugueteo del día de hoy chau 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 151 años cuidando lo tuyo colegio de escribanos de la ciudad de Buenos Aires un siglo y medio a tu lado consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org personal presenta la primera cadena de whatsapp real para que estés todo el tiempo conectada con el grupo mamá jardín y el grupo mamá jardín sin laura whatsapp por 30 días aunque te quedes sin crédito más dos números gratis uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos personal internet para que todo suceda más información en personal.com.ar Tinaris productos y servicios para la industria energética mundial invirtiendo en el desarrollo de la argentina su industria y su gente cuando elegís un fiat también elegís ayudar porque con la compra de tu cero kilómetro estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan un fiat una ayuda en Banco Macro queremos estar con vos proyectemos construyamos y progresemos juntos Macro tu banco cerca siempre ¿sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil vida para nuestra tierra ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas las 24 horas los 365 días del año acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta comunicate con nosotros al 5 217 4400 visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed más de 30 años generando sonrisas Si tenés fiebre dolor de garganta de cabeza o malestar general no te automediques y consulta a un médico cuidémonos de la gripe para saber más entra a buenosaires.gob.ar barra salud mejor salud pública más cerca tuyo Buenos Aires Ciudad vamos Buenos Aires Sumate a Baco Club club privado de vinos y comenzá a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo vinos escondidos partidas limitadas creativas y didácticas degustaciones de vinos y mucho más vinos exclusivos para momentos únicos www.bacoclub.com.ar Te pasas horas preparando el mejor asado y tu familia se lo termina en 20 minutos pero vos sabes que en ese aplauso final hay mucho más que un aplauso estar bien es lo primero Galeno SS Salud órgano de control 0800 www.bacoclub.com.ar La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río a través de su programa universidades el banco apoya a la educación superior pública y privada Tecnoacero soluciones metálicas para sus techos consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Banco Vax el banco líder en el mercado de capitales Hoy Arcor cumple 65 años por eso celebramos que pensar en grande es posible que algo nacido en Córdoba haya llegado a todo el mundo que miles de personas elijan trabajar y crecer junto a nosotros que de una golosina empiece una historia para toda la vida celebramos que juntarnos nos hizo crecer Pasión por lo que hacemos ese es nuestro mejor ingrediente las medialunas del abuelo 17 años de compromiso Redlink servicios tecnológicos para una vida más fácil Ciudad de los Pymes es el nuevo crédito del ciudad pensado para que tu empresa crezca rápido y fácil en tres simples pasos solicita la precalificación remití la información y ya estás preaprobado con un financiamiento hasta 3 millones de pesos aprovechalo hoy mismo Banco Ciudad te quiere ver crecer válido para cartera comercial empresas Pymes según clasificación vigente del banco distribución de las líneas de financiamiento a criterio del banco sujeto a clasificación créditice por parte del Banco Ciudad y gracias Pymes soy un gran guión peculiar en todo el año podrí haber crecer continúen lo que colocas en todo el año no